Soy Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior. De acuerdo a datos oficiales, el comercio exterior boliviano lamentablemente no ha empezado con buen pie la gestión 2024. Las exportaciones del país han caído un 29% en valor, mientras que las importaciones apenas un 10%. La consecuencia de esto es un déficit comercial en el mes de enero por 171 millones de dólares. En otras palabras, los dólares que llegaron al país por exportación no alcanzaron para financiar las necesidades de importación que como en el caso de bienes de capital, insumos, combustibles, equipos de transporte, significan más del 80% de nuestras compras externas, de las cuales no podemos prescindir porque nos ayudan a producir en función del mercado interno, pero también de la exportación. A eso tenemos que sumar una mala noticia. Esperamos que en este año haya un descenso de por lo menos 400 millones de dólares por la caída de la exportación de soya a raíz del impacto que la sequía está teniendo en Santa Cruz sobre este cultivo. Frente a ello, ¿qué hacer? No queda otra posibilidad que una política de promoción selectiva de exportaciones para que en un trabajo mancomunado como ha ocurrido con la carne que nos ha permitido en tan poco tiempo convertir a este sector en el segundo mayor exportador dentro de las ventas no tradicionales, sector público y sector privado, aunemos esfuerzos para trabajar mancomunadamente. Solamente exportando más tendremos los dólares que necesitamos para importar aquello que precisamos. Y eso tiene que venir necesariamente a partir de tres seguridades. La seguridad jurídica para la inversión, la seguridad de la libre exportación de los excedentes y la seguridad de que el sector será escuchado. Por ejemplo, el agroalimentario con la biotecnología, con el uso y la ciencia y la tecnología verdes para tener más y mejores alimentos y exportar al mundo. Con ello, no solamente garantizaremos nuestra seguridad alimentaria, sino que avanzaremos a la soberanía alimentaria trayendo cada vez más divisas al país. Gracias. Gracias.